Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Y bien, hoy vamos a hacer este tutorial de maquillaje de Frankenstein, pero el Frankenstein clásico, el que es en blanco y negro. Y para dar el efecto, vamos a empezar a poner una base blanca en crema en todas las zonas de la cara que llevan luz. La nariz, la frente, los pómulos y la barbilla. Quiero enviarle, por supuesto, un gran saludo a Carlos Iriarte, que fue nuestro modelo el día de hoy. Y gracias también a Photology Photography por prestarnos sus instalaciones y sacar las maravillosas fotos que van a ver al final. Y después, con un maquillaje en crema gris, vamos a empezar a hacer los sombreados. El chiste es que la cara nos quede muy cuadrada. Y con un quesito lo vamos a difuminar. Es importante marcar el área de los ojos y las cejas para crear esa mirada como macabra. Y con maquillaje en crema blanco, vamos a iluminar los párpados. Eso va a hacer que se vea mucho más hundida el área de los ojos. Le ponemos una ojera gris. Y siempre, siempre lo difuminamos. Ella es Odette. Y ella es Regina. Y ella es su mamá, Gilda. Vamos a partir la frente por la mitad y lo vamos a difuminar. Ese es el área que va a ir cosida y que une la frente. Después, justo debajo del pómulo, vamos a hacer esta sombra caída. Y marcamos también la parte de abajo de la boca. Si te llegas a pasar, no te preocupes. Basta con que tomes tantita base blanca y lo corrijas. Así vas a ir marcando todas las formas hasta que te quede lo más parecido al Frankenstein clásico. Es importante que no te olvides de las orejas. Porque para crear este efecto en blanco y negro, no debemos de dejar nada color piel. Partimos la barbilla. Y marcamos este degradado jalado por el cuello. Es hora de poner polvo traslúcido en todo el rostro. Que quede bien, bien fijo. Y con esta paletita de Perplex, que se llama Regal Eyes, vamos a usar el negro para marcar todas las sombras. Inmediatamente, las zonas en las que estamos poniendo la sombra negra se ven mucho más profundas. Y como ya tenemos el difuminado gris abajo, el efecto, la verdad, es muy, muy bonito. Si necesitas volver a marcar las luces para que se vea más limpio, hazlo con base blanca. Y la zona de las mejillas debajo de los pómulos es la que más marcada va a ir, para que se vea como este efecto chupado. Aquí estoy marcando los tornillos del cuello y esto lo estoy haciendo con un aquacolor negro. Que es maquillaje que se usa con agua. Si te fijas le hago un efecto como de rayitas para que se vea como este efecto de grabado. Aquí, de este lado, se ve un poco mejor todo el trabajo. Con aquacolor blanco vamos a marcar las grapas que uno en la frente. Y con el aquacolor negro, igual. Les damos sombra y textura. Es hora de marcar el labio inferior, que va a ir con una sombra blanca para que se vea muy pronunciado. Y el superior lo vamos a marcar con aquacolor negro. Y vamos a dar una expresión hacia abajo para que se vea como triste. Con estos delineadores de Ole Cosmetics hice los ojos. Y este es el resultado final. Recuerda que si vas a ir a una fiesta de disfraces, es importante que pintes de blanco todo lo que se vea de piel. Y le des un sombreadito con las sombras de los ojos negros. Si nada de tu ropa tiene color, el efecto blanco y negro va a ser perfecto. Recuerda que puedes usar blancos, grises y negros. Y tal vez algunos tonos de café. Y es hora de ver cómo quedaron las fotografías finales. Eso fue todo por hoy, espero que te sirva muchísimo. Recuerda suscribirte al canal para ver más tutoriales como este. Déjame en los comentarios tu opinión. Y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones del canal. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. Chao.